Yo quisiera tan solo besarte Aún sin darte tu beso soñado Pero quiero rezar en tu boca La ardiente plegaria que sangra en mis labios Solo quiero rezar en tu boca La ardiente plegaria que sangra en mis labios En la alta cruz de tu mirada En que yo mismo aferré a mis sentidos El destino me ha crucificado Cerrando la puerta que cruza el olvido Mi destino me ha crucificado Cerrando la puerta que cruza el olvido El color de la noche encendida El pueblo que no he terminado La pasión, la razón, los pecados El modo de amarle ese grito olvidado Como un rayo ha llegado a mi vida Robándome todo y la samba que canto Desafío el espacio y el tiempo Y desando los cuatro caminos Y me muero a los pies del deseo Que al verte se vuelve canción dentro mío Siempre muero a los pies del deseo Que al verte se vuelve canción dentro mío Solo quiero que me hagas el dueño De la luz que se anida en tu boca Solo quiero beber de un milagro Al sentir que esa flor en mi amor se deshoja Vida, hazme beber de un milagro Al sentir que esa flor en mi amor se deshoja El color de la noche encendida El pueblo que no he terminado La pasión, la razón, los pecados El modo de amarle ese grito olvidado Como un rayo ha llegado a mi vida Robándome todo y la samba que canto Robándome todo y la samba que canto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!